Recuérdame, cuando duermes y adivino lo que sueñas, cuando lejos de nuestra cama termine la fiesta, recuérdame. Recuérdame, cuando parta y tu regreso en tu casa, cuando el frío y la tristeza ven y te abraza, recuérdame. Recuérdame, cuando humilles a los ojos del pasado, cuando lleno amanezca en tus brazos y un deseo es difícil para ti. Recuérdame, cuando humilles a los ojos del pasado, cuando humilles a los vidas. Recuérdame, cuando humilles a los ojos del pasado, ahora, con el mal en tu piel. Recuérdame, cuando sientas de tu alma estas infieles, Yo creo que tu amor no me calienta, recuérdame Recuérdame cuando mides a los ojos del pasado Cuando ya no aparezca en tus brazos Y que esperas invisible para unir, para unir Recuérdame, bajándote, mirándote a los ojos del pasado Como la tu vida, recuérdame, bajándote a los ojos del pasado Y que esperas invisible para unir, recuérdame Recuérdame, recuérdame Cuando ya no aparezca, recuérdame Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu vida Muchas gracias